¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! Lindo que suene el sabor, y la gaita se quita a mi pan. Lindo que suene el sabor, y la gaita se quita a mi canto. Y así lo diga famoso. ¡Viva! Voy a la fiesta del banco, y a ti lo diga famoso. ¡Viva! Voy a la fiesta del banco. 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 ¡Váyanla! ¡Váyanla, buen amado! ¡Váyanla! Lindo que suena el tamaño, que esa gaita lleva a tu serilla. Lindo que suena el tamaño, que esa gaita lleva a tu serilla. Lindo que suena el tamaño, que esa gaita lleva a tu serilla. Lindo que suena el tamaño, cuando esa gaita lleva a tu serilla. Lindo que suena el tamaño, que esa gaita lleva a tu serilla. ¡Adiós! 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 Más una gente que se vea, hay una compañía de ron Puedes ir para ti, nena, huepa, para que baile el cuñón Puedes ir para ti, nena, huepa, para que baile el cuñón 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 Para que baile tu Dios, para que baile tu Dios